El bebé de Shakira y Piqué ya tiene sus primeras botas, y no solo eso, sino que están muy personalizadas. El futbolista, emocionado por el nacimiento de su primer hijo, ha mostrado al mundo entero los pies de Milan. El pequeño aparece ya calzado con un elemento que le va a hacer mucha falta si quiere ser deportista como su padre. De momento, Gerard ya le ha indicado el camino por el que tiene que ir, a pesar de que solo tenga un día. Milan-Piqué Mebarak es socio del Barça desde el mismo día de su nacimiento. Además del calzado del niño, se ven sus pequeñas pernecitas, pero nada más, por lo que habrá que esperar para ver la cara de Milan. El futbolista ya hizo ayer sus primeras declaraciones, en las que expresaba su felicidad. Los abuelos del pequeño, a su salida del hospital, también comentaron el estado de madre e hijo. Los padres de Shakira aseguraron que aún no le encuentran parecido, aunque el abuelo paterno ya cree que tiene los rasgos de la cantante. De momento tendremos que hacernos una idea de su rostro con los comentarios de la familia y estar muy atentos al Twitter, porque el pequeño ya tiene cuenta propia. Puede ser que dentro de muy poco, cuelgue su primera foto de perfil.